Lo que siento por ti, nadie me lo quita, nadie, ¿me está oyendo? Nadie, porque me ha penetrado mi ser así, así, así como un al suelo, cuando te quieren, te quieren pescar así con esto, ¿sabes? Pero bueno, volviendo al tema, por ti, me siento como un pecado en el agua, y sé que aquí no hay agua, así mismo, efectivamente, pero me sacrifico, por ti, porque mi vida así de esa manera, sin ti, sin tu estama, es como, como si huata, y es que he soñado tantas veces con ir junto a comer alandraca, aunque yo no pueda, porque soy de pecado, ¿sabes? Pero cátate, pececita, uva, mientras nadamos juntitos así llegamos a bañar, y sí, lo confieso, soy romántico perdido, te lo juro con mi madre que la pescaron con una atarraya, y todo, es de verdad, pues si no, fíjate, coño, llevo un minuto, fuera el agua, y lo único que pienso es en vez de que la pi...